Leía como un entreno que habías puesto sobre un ejercicio que pones a tus estudiantes, que es un poco que se inventa en una etimología, un origen de las palabras, y había como un ejercicio que puso un estudiante, o que tú pusiste a un estudiante, con la palabra eros, y entonces se inventaba que era con héroe, bueno. Pero quería intentar vincularme con esto. Sí, fue lo que... No sé si es un cliché, no lo comprendo, pero les vuela mucho el Quijote, porque es esta gran obra en donde todo lo épico... Esta lágrima que está en el Quijote, pero a la vez las historias y lo quijotesco también es lo gracioso. Desde luego, porque, bueno, el Quijote es el libro sobre la lectura. Es precisamente el libro sobre un lector y sobre el lector y sobre la lectura y la traducción y las migraciones culturales. Acuérdate que el mismo Cervantes inventa que el Quijote lo mandó a traducir del árabe y que el original está en árabe y tal. Entonces, el Quijote es muy consciente de ese viaje cultural, de lo romántico a Europa y de otros géneros y vertientes de la literatura medieval que ahora no entraremos a elucidar. Pero acuérdate que Don Quijote necesitaba una dama como buen caballero andante. Entonces, se inventa a Dulcinea del Toboso. Realmente la hace basar en una chica que él vio alguna vez por ahí en su aldea. Esa Dulcinea, desde luego, que es la misma dama del amor cortés y la dama de la lírica de los trovadores y también la dama de la caballería, no de la épica. O sea, hay romances que son épicos, que son poesía narrativa, pero en este sentido de la dama viene más por el lado de la lírica o de la épica de caballería, que es distinta de la épica y que cada vez se vuelve más charra y por eso también Cervantes se hurla de los libros de caballería que leía el Quijote, que sí eran Orlando o Furioso y sí era el Amadís, pero también un montón de literatura menuda de caballeros. Bueno, eso en cuanto al Quijote. Y en cuanto a las etimologías, es que la gente se le olvida que se le olvida cuán libres eran los medievales. A mí siempre me sorprende la manipulación que logró la ilustración de que la gente diga medieval asimilándolo a trazado oscuro, obediente, sometido y chato cuando los medievales eran mucho más libres que los modernos, por ejemplo, en las fronteras entre la fantasía y lo fáctico, aunque conociéndolas, ¿sabes? Y era una gente mucho menos ingenua que nosotros. A mí lo que me impresiona es que el medieval es más adulto que el hombre moderno con sus certezas y sus obstinaciones. El medieval... Es como si el medieval ya hubiera pasado por la modernidad y hubiera vuelto. En parte por eso los postmodernos vuelven tanto a la Edad Media y la postmodernidad y todo el movimiento postmoderno surge en alguna medida de medievalistas franceses. Pero bueno, entonces, lo que yo conozco realmente es la Baja Edad Media, no la Alta Edad Media, pero en la Alta Edad Media existe este personaje que se llama Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, que escribió un libro gordísimo, infinito, de etimologías, que realmente significa un libro acerca de todo, una especie de enciclopedia. Pero a veces él, para decir, explicar algún término, hace, divide la palabra y la asocia con los términos latinos y a veces no es de ahí de donde viene la palabra realmente. O sea, no viene de ahí científicamente, pero descomponer la palabra le sirve para hacer una teoría sobre el concepto, que es un recurso fantástico. Y bueno, entonces, en mis clases de literatura medieval, yo pedía que los estudiantes cogieran cualquier palabra que les interesara e inventaran una etimología y salían cosas por un lado muy chistosas y por otro lado que les hacía realmente darse cuenta de que había en un concepto y que ellos lo sabían, pero no sabían que lo sabían, ¿no? Al descomponer una palabra, al mirar una palabra, llegas al concepto. Por eso mi insistencia en no desdeñar, pues, el estudio del lenguaje, la gramática, simplemente porque es una vida de conocimiento, no porque haya que obedecer ninguna regla. Como sentido profundo de comprender, de dialogar, también de inventar. Y de cuáles, de qué quiso tu lengua que fuera así, ¿no? Bueno, por ejemplo. Entonces, alguien dice, la gente que le gusta bailar. Y entonces, tú lo corriges, es la gente a la que le gusta o a quien le gusta bailar. El sentido de hacer esa corrección no es el cumplimiento de una regla, porque unos cacrecos de la Academia Española que no me pueden importar menos, lo dicen, no, es porque en español resulta que si tú dices, me gusta bailar, el sujeto de esa oración es bailar, no soy yo, ¿sí? Bailar es el sujeto, es un sustantivo, el verbo en infinitivo es un sustantivo, gusta a mí. Hace la acción, la cosa gustada no es interesantísimo, hace la acción de gustarte, no tú haces la acción de que te guste de estar atraído por algo. Y eso te permite pensar en qué, en la relación de atracción. Cómo la acción atractiva es hecha por aquello a lo que tú te sientes atraído, etc. Te permite mirar una relación entre las cosas, una circunstancia gramatical, ¿sí? Eso, por eso es interesante la gramática. Y por eso es interesante, y por eso, saber que en tu lengua la cosa gustada, digamos, es realmente el sujeto, te permite acceder a un montón de pensamientos, ¿cierto? En cambio que todo fuera I like to dance, o dancing, o I like ice cream. Si todo es, en inglés se pierde otra manera de ver las cosas. Y por eso uno debe hablar, no de reglas del lenguaje. Yo no hablo de, esa es la regla, no me interesa sino de preferencias de la lengua. Piensa la lengua, que es un organismo vivo, y que curiosamente, eso es lo que aducen todas las personas a las que no les importa la lengua, es no, es que está viva, entonces puedo hablar como quieras. No, está viva y por eso obsérvala, es fascinante. Y piensa, ¿qué ha preferido la lengua? Este espíritu que es más grande que tú y que vincula a muertos con vivos, ¿qué prefiere ella? Y entonces, sométete a esa preferencia, porque someterte a esa preferencia te va a llevar a ciertos conocimientos de esa lengua, y luego en otra lengua hay otros conocimientos de la otra. Entonces, eso es el punto, y por eso es tan triste para mí que la gente desdeñe, sobre todo que escritores desdeñen el saber de la lengua. Y lo veo de esa manera, lo voy a expresar como lo siento, pero un poco para intentar hablar de otros temas. Y es, a veces como en estos diálogos públicos alrededor de la política, la literatura, etc., parece que fuera como una fiesta en donde todo el mundo está allí aplaudiendo, brindando por el homenajeado de turno o homenajeada de turno, etc. Y entonces siempre está, como en toda fiesta, el tío borracho, el señor juzgón o la señora juzgona, etc. Y siempre hay alguien que llega a decir lo que todo el mundo sabe, o bueno, algunos no lo saben, pero que es el aguafiestas, ¿cierto? Y el aguafiestas tiene un sentido súper importante porque, de alguna forma, no es tanto por aguar la fiesta, sino por intentar evidenciar lo que está allí como de bajo culto, detrás de la alegría. A veces en los debates públicos tú sales como el aguafiestas, ¿sí? Voy a decir, lo dices en el libro además, como además del escándalo y demás, pero más allá del, o sea, no quiero hablar de como de la emoción ni de lo personal, sino un poco de la importancia de este método para leer este tiempo. O sea, el tiempo donde a veces o todo es aplaudido o no hay diálogo posible, el tiempo también un poco de la corrección política. Entonces, pues, tú eres una reconocida feminista, pero también hiciste críticas, por ejemplo, al Me Too, ¿cierto? Alrededor de esto mismo, de cierta corrección, yo lo leo como un método. No sé si sea algo querido. Es bonito llamarle método, también es una personalidad. Y voy a rectificar tu analogía, porque está muy bien el aguafiestas, pero soy más la que no va a las fiestas, o sea, porque en realidad en la vida real no voy a ninguna fiesta, ni tengo ningún grupo, o sea, tengo amigos y varios y muy buenos, pero no tengo un grupo de amigos y no me trato mucho con mis colegas y no voy absolutamente a ninguna situación social con colegas. Ahora, eso de lo que supongo que me estoy ufanando de alguna forma, simplemente lo estoy diciendo para decir, soy la que se siente por fuera de las fiestas y por fuera de todos los núcleos de poder, y es solo estando por fuera de esas fiestas que puedes en un momento dado decir, na, 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 nadie tiene, o sea, ridiculizar. O sea, ese es el papel realmente del humorista, ¿sí? de el satírico. Si tú quieres ser satírico, tienes que salirte de la fiesta, porque si estás en una fiesta y eres satírico, terminas siendo, no sé, tipo Daniel San Pedro Espina, o Rivas, o que son más bien bufones de la corte que quiere hacer la sátira. Y, bueno, no quería polivizar, pero es lo que me parece al ver ese humor colombiano, ¿no? Estás adentro, no puedes decir nada desde adentro, no puedes decir nada realmente, mordaz desde adentro. Tienes que abstenerte de la fiesta, y eso es una elección que hay que hacer. Si tú quieres ser esa persona que ve las cosas diferente, pues tienes que verlas de lejos, simplemente porque es un problema de punto de vista y un problema de distancia. El precio de eso, de decir esto sí, pero no, y esto sí, pero no, y de no acogerse a ningún paquete ni a ningún lado, es el ostracismo, que es el precio que yo he pagado. Y en un momento fue un precio alto de pagar, ahora ya es mi vida, pero hay un ostracismo en eso, que no te tengan en cuenta para esto, para esto, que termine siendo un poco como la bruja en el sentido de, incluso inspirando temor, ¿no? Y un temor no reverente, aunque a veces sí, que es igual de charro, pero un temor de intocable, de persona contaminada un poco. Entonces, sí, eso hay en mi caso, y en mi caso de cualquiera que no quiera estar ni de un lado, ni del otro, ni del lado del centro, ni del lado de nadie, y defender al atacado, pero también atacar al defendido. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal, ingresa a la app o a www.neki.com, en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar, recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata, dale clic a la opción pasar plata, elige la opción a otro David Plata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Gracias. 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 Gracias.